Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y te traigo un nuevo vídeo de esta nueva miniserie de vídeos en los que te voy a explicar, o lo que te estoy explicando mejor dicho, cómo puedes hacer tu propio bot para descargar vídeos de YouTube y luego un siguiente para cargarlos. Después de la que leí en el vídeo anterior en el que me dejé parte del código y por eso no funcionaba del todo bien, aunque al final lo conseguimos resolver, en este vídeo el objetivo es concluir un poco lo que nos dejamos a medias en el vídeo anterior. Es decir, en el vídeo anterior conseguimos identificar cuando nos llegaba una cadena, en este vídeo se trata de ir un paso más allá, se trata de conseguir no solamente identificar la cadena, que es una cadena de YouTube, donde es una URL de YouTube, se trata de identificar esa URL de YouTube por un lado y luego por el otro lado el siguiente objetivo es conseguir descargarlo. Esos son los dos pasos. Así que lo primero de todo es irnos a la Raspberry, que la tenemos en el 9. Vamos a irnos a la Raspberry. Para tardar un poquito en entrar. Pero ahora mismo estamos dentro de la Raspberry. Bueno, pues ya estamos dentro de la Raspberry. Nos vamos a ir al directorio Python YouTube Bot. Lo vamos a activar como hemos hecho en otras ocasiones. Activa que ya lo tenemos activo. Y ahora lo vamos a iniciar, que es Python Main. Ya tenemos nuestro bot aquí activo perfectamente. Y ahora el siguiente paso es comprobar que está funcionando. Entonces, para esto, nos vamos a ir al grupo, que es este, y vamos a escribir algo. Hola, por ejemplo. Tampoco hay que ser demasiado original. Si nos volvemos a ir a 9, ves que nos ha escrito hola. Y ya está. Simplemente. Pero, pero, y aquí es donde viene la parte interesante, si escribimos https dos puntos barra barra atareao punto es, lo que va a hacer el bot es contestarnos. Porque esto ya lo dejamos, ves, nos ha contestado. Hola. Esto lo dejamos programado en el vídeo anterior. Espérate que lo voy a iniciar. SolveMain. Si recuerdas, aquí bajo, aquí cuando entra por webhook, que lo vimos el otro día, si mensaje, tiene mensaje, tiene test, y empieza con https dos puntos barra barra, pues entonces va a hacer cositas. Y si no, pues nada. Lo que voy a hacer aquí, por simplificar un poco, es lo siguiente. Voy a decir que if message and message in message, un poquito retorcido, entonces que continúe. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es que el content va a ser igual a message. Message. Así nos aseguramos que las cosas son como tienen que ser. En caso de que no, pues no va a seguir. Vale. Ahora, ¿qué tiene que tener message? Pues vamos a ver qué condiciones debe de cumplir el contenido que hay en message para poder continuar. Vale. Entonces, si te fijas, aquí me lo he dejado a drede, en esta llamada hay varias cosas interesantes. Primero, que tiene que tener update id. Si no, no lo vamos a modificar. Que tiene que tener text y que tiene que tener entities. Estas tres cosas tienen que estar. Y si no están, no las vamos a procesar. Vale. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. If. Hemos dicho que tiene que tener update id. update id in content. Dos puntos. And. Más cosas que tiene que cumplir. Hemos dicho que tiene que tener entities. 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 Y ties. Ahora te explico lo de las entities. In content. Y además tiene que tener texto, claro. Text. In. Content. Dos puntos. Esto de aquí abajo lo voy a borrar. Y nos vamos a quedar solamente con chat id. Y nos vamos a quedar con telegram id. Y nos vamos a quedar con estas dos cosas. Esto es lo que vamos a dejar. Vale. Ahora voy a salir un momento. Y lo que vamos a hacer es sincronizar. Control R. R. SYNC. Recuerda que esto lo hicimos el otro día. Para no tener que activar en cada momento todas las operaciones. De esta manera. Utilizando R. SYNC. Lo estoy copiando directamente en la. En la Raspberry. Y nos ahorramos un poquito de trabajo. Ahora si te fijas. En la Raspberry. Nos ha dicho que se ha modificado main.py. Y ha reiniciado el sistema. Vale. Ahora. Hemos dicho que debía de cumplir. Que. Vamos a escribir de nuevo. Google.es. Por ejemplo. Y vamos a ver si se cumplen las condiciones. Que parece que no. Por dicho que esto está aquí. Entities. Chat es esto. Date es esto. Entities es esto. Frame es esto. Update está fuera. Es message. Es todo esto. Y update está fuera. Vale. Por eso nos ha cumplido. Pero no nos ha devuelto error. Vale. Hemos dicho que aquí. Hemos dicho que además. Ent. Update. Update ID. In message. Dollar. Bueno. Esto ya lo puedo poner aquí. En la misma línea. Se tiene que cumplir. Que. Entities está en content. Y text está en content. Yo creo que ahora está bien. Vamos a. Sincronizar de nuevo. Vale. Y ahora vamos a volver a hacer. La misma operación. HTTPS. Los puntos. Barra barra. Google.es. Uuuh. Antes no lo había puesto bien. Bueno. Nos ha dado un error. O no. No. Ha entrado. Ha entrado. Nos ha contestado. Hola. Con lo cual. Estamos en el sitio correcto. Y en el momento correcto. Vale. ¿Qué es esto de las entities? Que te he dicho yo. Si te fijas. Cuando he escrito. HTTPS. Dos puntos. Barra barra. Google.es. Lo que. Lo que dice. Es que. Hay entities. ¿Y qué son entities? Pues entities son cosas. Cosas que tienen. Entidad propia. Por ejemplo. Una URL. Y aquí. Nos dan varios parámetros. Nos dice. Que tiene una longitud. De 17 caracteres. Y que empieza en el 0. 0. Y si contamos. Que no lo voy a hacer. Tiene 17 caracteres. Con lo cual. Ya sabemos exactamente. Cómo obtener. La URL. Y además. No solamente vamos a hacerlo. Sino que nos lo vamos a traer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien sencillo. Voy a abrir otra vez esto. Y nos vamos a ir al final. Como ya sabemos que es una URL. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y sabemos que hay entities. Entonces. For entity. Entity. In. Hemos dicho que es content. La verdad es que yo he puesto esto de aquí. A ver. In content. Entities. In content. Entities. Por entity. In content. Entities. Cierro y cierro. Dos puntos. Para cada una de las entities. Vamos a decir que. Que la entity. Tiene que ser una URL. El tipo de la entity. Sea una URL. Y ahora. Vamos a sacar todos los parámetros de la entity. Que es el offset. Que hemos dicho que era. La longitud. Hemos dicho que nos vamos a traer también. El end. Donde termina. Que es el offset. Más el entity. Length. Y ahora. Para obtener la URL. La URL. Va a ser igual. Al content. Hemos dicho que va a ser. Al content. Text. Y nos vamos a sacar. Offset. Hasta el end. Mejor end. Ya tenemos la URL. Y ahora lo que vamos a hacer es imprimirla. Bueno. Imprimirla no. Vamos a mandarnos un mensaje de Telegram. Que sea. Telegram. Punto. Send message. Chat ID. Que lo hemos obtenido anteriormente. Y la URL. Y esto es lo que vamos a hacer. Ya tenemos. Hemos obtenido la URL. Y lo que vamos a hacernos es reenviarla. Vamos. Estoy señalando ahí. Siempre se me olvida. Aquí. En este primer mensaje. Lo que enviamos es hola. Y ahora. Si se cumplen todas las condiciones. Lo que va a hacer es enviarnos otro mensaje. Con la URL que ha obtenido. Y así nos aseguramos. Venga. Vamos allá. Vamos a sincronizar. Y a ver que nos sincronicemos. Tengo la Raspberry en una red. Y yo estoy en otra red. Vale. Ya la he transferido. Restarting. Vale. Y ahora vamos a volver a hacer la misma operación. Que era. HTTPS. Dos puntos. Barra barra. Atareado.es. Y a ver que es lo que nos ha devuelto. Nos ha dicho que es una URL. Pero algo no le ha gustado. Porque no hemos cumplido las condiciones. Vamos a ver. Si el tipo es. Vamos a hacer que nos imprima la URL. Y así nos aseguramos. Vamos a ver. Si lo lanzamos. Tarda hoy bastante en sincronizar. Cambiaré la. Ahora ya está. Y voy a poner HTTPS. Dos puntos. Barra barra. Atareado.es. Y a ver que es lo que nos dice. Vamos a ver. La ha sacado. Mírala. La URL la ha sacado. Vale. Lo que seguramente. El problema será. A ver cómo abrimos. Cómo iniciamos esto el otro día. BIM. Source. Telegram. API. Estamos mandando el mensaje. Estamos mandando el mensaje. Estoy aprovechando para ver si hay algún error más. Estamos mandando el mensaje. Seguramente el problema es que hay que escaparlo. Vale. Pero bueno. Ahora tampoco se trata de hacer esta operación. Vale. Siguiente operación que tenemos que hacer. Lo que vamos a hacer ahora. Que ya tenemos. Ya hemos obtenido la URL. A ver. Espera un momento. Bueno. Ahora que ya hemos obtenido la URL. El siguiente objeto. El siguiente que tenemos que hacer es comprobar si esa URL se corresponde con una URL de YouTube. Y en el caso de que se corresponda con una URL de YouTube sacar el código. Vale. Entonces para hacer esto nos vamos a importar una librería que o un módulo mejor dicho que es el módulo RRE. Que es un módulo que nos permite trabajar con expresiones regulares. Y aquí vamos a decir vamos a definir un patrón que me lo voy a decir exactamente aquí. Que se llamará pattern y que tendrá el valor siguiente. Y esto me lo voy a copiar. Si puedo. A ver si puedo copiarlo. Pues no. No puedo copiarlo. De una manera más o menos clara. Espera un segundo. Es que ahora cuando lo veas lo vas a entender perfectamente. Vale. Esto es. Este es el patrón. Este patrón lo que nos asegura es que lo que viene aquí es una URL de YouTube. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues esto es tan sencillo como hacer lo siguiente. Y es que if, perdona, m es igual a r.search pattern, url. Y ahora if m lo que hacemos es print m.group. group. 6. ¿Vale? Y tú dirás, y este m. Este group 6, ahora te lo voy a mostrar por qué. Vale. Con esto lo tenemos resuelto. Vamos a sincronizar de nuevo. Uy, aquí he borrado algo que no debería Ah, ya sé lo que pasa Vale Vamos a sincronizar con la Raspberry Y ahora la tenemos sincronizada Y ahora volvemos a pegar otra vez YouTube Bueno, ahora me tendría que poner un vídeo de YouTube Para comprobarlo Vamos a ver, YouTube Por ejemplo este Un momentito, un poquito de paciencia Vale Este es el vídeo que voy a poner Y nos ha dicho que hola Y a ver qué es lo que ha hecho Es una URL y mira lo que ha sacado A, G, F, F, G, guión, no sé qué, no sé cuántos Que se corresponde con esto de aquí Ya tenemos el objetivo conseguido Que era sacar esto de aquí Vale, por ahora vamos bastante bien No, no me he liado tanto como el otro día Y ahora el siguiente paso es descargar el vídeo Y para descargar el vídeo lo que vamos a utilizar Es otra librería adicional Que es la librería de YouTube DLP Vamos a irnos al 7 No me acuerdo si estaban ya aquí No YouTube DLP Source Ahora vamos a Bueno aquí no nos hace falta que lo instalemos Sino que hace falta que lo instalemos aquí Bueno, realmente Realmente como lo hemos puesto aquí Vale Vamos a sincronizar Ya nos lo ha sincronizado Y ahora lo que tenemos que hacer es instalarlo Con menos m pip Menos r Menos install Install Menos r Requirements Punto txt Nos va a instalar la librería que nos hace falta Y ya la tenemos instalada Vale Volvemos a arrancar otra vez Y ahora aquí En nuestro mundo de Birli Birloque Vamos a sort main Y aquí que es lo que nos tenemos que traer Pues lo que nos tenemos que traer es Ni más ni menos que importar la librería Import YouTube DLP Me la voy a poner aquí arriba Vale Y vamos a crear un método que se llame Download Por ejemplo Nos vamos a descargar Eh, perdón Nos vamos a hacer un método que se llame Download Me lo voy a poner por aquí Y le vamos a pasar Chat ID Bueno, realmente lo único que vamos a hacer es Descargarlo Con lo cual Con que le pasemos el código Sobra Entonces Aquí le vamos a poner que Nos lo descargue en el temporal Origen Origen Punto mp4 Destino Aquí nos da falta esto Origen Destino Más cosas Nos hacen falta Eh, por si acaso Si os.path.existe Origen Que lo borre Os.remove Origen Y de la misma manera Si existe el destino Que también nos lo borre Ya tenemos hasta aquí Y ahora Lo siguiente es tan sencillo Como hacer una URL Igual a F Comillas HTTPS Dos puntos Barra barra W www.mepasado Youtube Youtube .com Barra Watch V V Igual V Igual A Code Que es el que queremos Siguiente Las opciones que hay que pasarle Que le vamos a pasar como opciones es que Out Template Sea Tmp Barra Origen Y el formato Format Que va a ser Best video Extensión MP4 Más Best audio Best no Best audio Extensión M4A 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 Barra MP4 Vale Y no Perdón Y nos queda nada más que lo siguiente With Youtube DLP . Youtube Downloader Entre paréntesis Las opciones que le queremos pasar Esto lo vamos a descargar como As Youtube DLP Y ahora ya es Youtube DL . Download URL Porque le podemos pasar Varias URLs Y por último Para dejarlo esto liquidado Lo que vamos a hacer aquí Es Imprimir un fin Y no solamente vamos a imprimir un fin Sino que Vamos a mandarnos un mensajito Aquí Ah mira Nos hacía falta aquí Oh Pues no Demasiado hay que pasarle aquí Tendríamos que pasarle Telegram Y Chat ID O vamos a pasárselo Venga va Telegram Coma Chat ID Vale Entonces aquí ya simplemente nos queda Download El code Que lo habíamos sacado aquí Que es Code Igual a M. Growth 6 Code Y tenemos que pasarle Code Telegram Y Chat ID Y con esto Debería de funcionar Vamos a salir de aquí Vamos a sincronizar Como Hemos hecho anteriormente Vamos a irnos aquí Voy a copiarme este Parece que lo ha sincronizado ya Vale Míralo Míralo Descargándolo Ya lo tenemos ahí Ya lo tenemos ahí El objetivo conseguido Ahora lo está descargando Bueno son 200 megas Que últimamente Me estoy pasando Pero bueno 14 Como estoy en lugar de utilizar YouTube Downloader Lo que estoy utilizando es YouTube Downloader Plus O algo así Que esto ya lo he comentado en algún vídeo anterior Que va bastante más rápido Para descargar los 200 megas Pues va a tardar Pues eso Menos de un minuto Lo tenemos descargado En el siguiente vídeo Lo que haré será Pues Subirlo Bueno No exactamente Nos queda un paso intermedio Y es que Si te das cuenta Aquí va a tardar mucho tiempo En descargarlo Y esto no es bueno Quiero decir No es bueno Nosotros tenemos que contestarle A Telegram Cuanto antes En cuanto hemos recibido El mensaje Tenemos que decirle Oye que esto ya lo tenemos Entonces Claro Vamos a tardar mucho tiempo En procesar este mensaje En concreto Pues fíjate Ahora ha saltado A 8 minutos y pico Bueno Lo voy a cortar Tampoco vamos a estar aquí 8 minutos para hacer esto Entonces No se trata de Como te digo Se trata de Inmediatamente contestarle Mira Imposible To open for writing Nada Esto se ha descontrolado Un poco Así que Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente vídeo Mira Está dando errores Y Nada No te preocupes No nos Mira ahora va a tardar un minuto En fin Que está dando Saltos y tal Simplemente era Para que vieras Que hemos hecho Todo el proceso Que es decir Voy a abrirte esto Para que lo veas Hemos dicho Que es este Hemos hecho todo el proceso Nos hemos importado La librería Con lo que lo vamos a descargar Nos hemos importado Para detectar las expresiones regulares Hemos utilizado esta expresión regular Este tocho de expresión regular Para detectar La url La hemos extraído Utilizando estos parámetros Y luego se lo hemos pasado Y ahora ya hemos hecho El proceso de descarga Y el proceso de descarga Ha sido ya Utilizando YouTube Downloader Plus Cuando termine Nos imprimirá fin Y nos mandará un mensajito De descargado Pero ya has visto Cómo va esto Entonces tampoco Lleva A ver Va a tardar dos minutos Todavía más Y tampoco te quiero dejar aquí Que llevamos ya media hora Así que ya has visto Ya has visto Que es algo Relativamente sencillo Y lo único que nos queda Es recortar el tiempo En el que vamos a contestar A Telegram Y poco más que contarte Espero que te haya gustado este vídeo Y sobre todo Que le saques Mira ¿Ves? Está haciendo cosas raras Por lo que te he dicho Que no le hemos contestado todavía A Telegram Esto hay que resolverlo Para evitar este tipo de problemas Y poco más que decirte Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego